Si tú quieres yo te llamo y a la fiesta hoy nos vamos Que nadie quiere con él, lloró en su real solida, en mi niña de amor A cantar de amor llegó a su ventana, un huevo inano que la enamoró Floreció la risa de la jerez sana y a los cuatro minutos la niña cantó Campanero, campanero del barrio del amor Hace que toque en tu campana nacido bien Dile que toque en la gloria por un cariño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!